Los últimos días se han dado distintas protestas en la vía que conecta Barranca Bermeja con Bucaramanga. Esto ha traído como consecuencia escasez en diferentes productos de nuestra ciudad. He pedido al Gobierno Nacional que acompañe a los manifestantes en el marco del respeto, escuchando las justas causas que existen alrededor de la protección del medio ambiente, el derecho a la vida y muchas otras en las cuales el Gobierno Distrital genera también todo su apoyo. Pero también le pido a los manifestantes respetar todos los derechos de los demás en el sentido en que permitan el paso humanitario de personas en ambulancias, de recorridos que transportan elementos que son necesarios para la vida de todos los habitantes de Barranca Bermeja. Uno de estos casos es la distribución de gasolina en nuestra ciudad. Hemos visto a cientos de personas haciendo fila en motos, taxis, en vehículos particulares. Le he pedido a Ecopetrol, al Ministerio de Minas y a los mayoristas que se pongan de acuerdo para que esta situación se detenga y se permita una distribución inmediata de gasolina en nuestra ciudad. Nos han compartido la información que el día de mañana tendrán una mesa para que se pongan de acuerdo y puedan generar esta solución en nuestra ciudad. Finalmente le solicito al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Santander, a la Corporación Autónoma de Santander que se inicie un diálogo inmediato que conlleve la terminación de esta situación en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Con el respeto, el diálogo y escuchando a las comunidades, como lo ha planteado siempre el Presidente de la República.